el evento más grande de videojuegos en el país inició hace dos días por supuesto estamos hablando del más gamer tech festival que en su sexta entrega promete superar las ediciones pasadas iniciamos con 1.800 visitantes en el primer festival en el último festival en mima tuvimos 7500 visitantes entonces es un gran indicador sábado espectacular estuvo en la conferencia organizada por la empresa más gamer en ella dio los pormenores de este gran espectáculo va a tener en resumen un montón de atractivos este torneos juegos en exhibición para todas las edades y todos los gustos va a tener charlas magistrales de las principales marcas tecnológicas en el perú va a tener conferencias educativas de desarrolladores y videojuegos entre otros va a dar también conferencias de las comunidades invitadas van a ver conciertos de música de videojuegos para concursos de cosplay verdad eso va a tener una gran cantidad de atractivos hay también la venta de los productos todos los están expositores van a vender sus productos a precio de oferta hasta con un 30 por ciento de descuento del precio estándar exacto este festival tendrá de todo y esto se debe al evidente crecimiento de la industria de los videojuegos a nivel mundial una realidad que informa datos interesantes esta industria produce más ingresos que algunas producciones cinematográficas famosas el año pasado se sacó cuentas que la industria de videojuego hasta el 2012 facturaba más que el anualmente más que la industria del cine y de la música juntos te acuerdas de avengers la película avengers creo que que facturó alrededor de 300 millones de dólares por ahí ya conoces el juego grand theft auto ya grand theft auto 5 factura aproximadamente tres veces eso en sus primeros días de salida de salida a la venta y ahora en el país algunas universidades ya ofrecen carreras de diseño y programación de videojuegos como algunas universidades algunos institutos ya están generando en su currícula el tema del curso de videojuegos la programación y todo lo que conlleva entonces ahí no estamos no podemos ver que efectivamente está creciendo no ya imagínense tiempos anteriores donde donde tú jugabas la mamá y papá decía oye qué estás haciendo estás perdiendo el tiempo y cosas así ahora que ya lo puedes llevar como carrera que ya lo puedes llevar como profesión y de repente realizar tu proyecto y ganar miles de dólares ya eso habla mucho de cómo va creciendo la industria una de las grandes novedades además de la llegada del playstation 4 es la presentación de dos nuevos videojuegos para pc de la empresa soft mix creadores de grandes proyectos como gambao y racion bueno en el evento más gamer soft mix va a tener dos marcas exclusivas para el mercado latinoamericano estamos hablando de micro wars y estamos hablando también de 7 core ya micro wars es un juego shooter que se enfoca primordialmente en evocar la esa ese niño interno que todos llevamos dentro que siempre hemos querido cuando hemos sido pequeños de que nuestros juguetes cobren vida y luchen entre ellos además de 7 core cierto que es un rpg digamos que mezcla fantasía y ciencia en un solo mundo post apocalíptico y en el cuarto tienes que salir adelante utilizando las diversas razas que son tres y además cada raza tiene su propia clase no y esto ayuda al jugador a que la experiencia de juego sea mucho más completa cada año el más gamer tech festival congrega a miles de amantes de los videojuegos este 2013 la fiesta se muda al centro de exposiciones del jockey y está recibiendo desde el jueves 28 hasta este 1 de diciembre alrededor de 15.000 visitantes nosotros te dejamos un poquito del primer día del evento mi amigos el más gamer está realmente espectacular y sólo quedan dos días para que disfruten de este gran evento hoy sábado y mañana domingo así que tienes que venir y comprar tu entrada pronto porque si no te vas a perder este gran eventazo ahora si quieres ver el informe completo ve sábado espectacular la próxima semana porque tendremos un amplio informe de este festival que no te vas a perder este festival